Y bueno, ya estamos entrando a la tienda Toki, estamos en el carrito, a mi siempre me gusta subirlo con el carrito. Y bueno, ya estamos dentro de la tienda y acompáñenme porque ya vamos a hacer el reto, estamos a punto de hacer el reto y quiero que se suscriban, denle like o a la comunicación de las notificaciones, pero si ya están hecho, muchas gracias y eso me va a ayudar en mi canal para que suba más contenido para ustedes, porque a mi me divieta hacer los contenidos para ustedes. Porque yo quiero que mi canal llegue a los mil suscriptores, si quieren denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, los amo mucho. Y bueno suscriptores, el reto de hoy va a ser, me lo van a dar un minuto y todo lo que logre meter en el coche, todas las golesinas que logre meter en el coche, me lo voy a llevar a mi casa. Y así que el reto comienza en uno, dos y tres. Y así que el reto comienza en un minuto y todo lo que logre meter en el coche, me lo voy a llevar a mi casa, me lo voy a llevar a mi casa, me lo voy a llevar a mi casa, me lo voy a llevar a mi casa. Y bueno suscriptores, ya me pasó el minuto del mundo. Tenía que agarrar muchas cosas y me faltaron unas cosas que quería agarrar, pero miren todo lo que me agarré. Esto es como para que el fin del mundo. Esto me lo acabo en un día, no me quiero. Esto va a ser, me agarré todo. Y creo que me agarré a ese repetir, doritos, papitas, no es como se vayan. Y bueno suscriptores, seguimos acá en Tortu y estamos viendo porque la tortín vimos, habíamos comprado pizza, para un pizza helado para calentar en una casa y eso es lo que vamos a comprar. Y miren todo esto, me agarré esto, esto, este, el chisito grandote. Ya me imagino que esto va a ser como un cumpleaños, parece que esto hubiera sido como para un cumpleaños. Tengo bastantes golosinas, pero algunas voy a llevar al colegio así también para no gastar todos los días. Mira, voy a llevar al colegio. Pero miren la cantidad que me trajeron, ya casi me dijeron el coche, eso es que no ha querido algunas. Y yo los he dejado. Algunas que me gustaron que las agarré nomás. Bueno, este es el último que vamos a comer, el pedón o la gata. Y bueno, espero que les haya gustado, como ustedes me gustó. Este video ha sido más pensando en ustedes, porque los amo y como les amo, se los amamos. Entonces yo quiero que se suscriban, denle like y activen la campanita de notificaciones para que vean todos mis videos. Así que miren, me compré todo esto por ustedes, todo esto por ustedes, miren. Eso no, porque esto es de papá. Eso sí. Eso es lo primero que se aseguró. Eso es lo que se aseguró papá, sí. Y mamá se compró su tele. ¿Qué es eso? Ya, se queda. No, 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 no. Ya, deja de ir tu papá, déjala. Puro dulce, ¿no? Sí, más hay dulce que nada. Ya, está lo que comemos la otra vez. ¿Esta o esta? ¿Esta? No, no, no. Está buena. Pizza de leche. Pizza de leche. Pizza de leche. Hey, en el pech, en el pech. a ver como a comprar no, no es mejor no, no es mejor no, no es mejor no es mejor no es mejor y vamos a ver si tenemos la pizza americana que hemos comprado para comer está sabrosa del huelo me voy a llevar este no, vamos a la casa Ahora sí, bueno, suscriptores no se les haya gustado porque ya vamos a ir a pagar todo esto y seguro que va a salir mucho, mucho, pero bueno, este video ha sido por ustedes y quiero que me digan en los comentarios qué video quieren que haga. No sé, por ejemplo, me pueden decir en los comentarios qué video quieren que haga. ¿Quién quiere que haga otro video? Me lo pueden dejar en los comentarios y creo que un día voy a hacer slime para ustedes. Estoy pensando en una receta de slime para hacerlas a ustedes, para que vean cómo hacer slime y voy a probar slimes para hacer si son verdaderos o son falsos. Eso es lo que vamos a probar, ¿verdadero o falso? Y yo les voy a decir en el video si es verdadero o falso. Ni siquiera sé qué es, pero ya no está. Suscriptores ya se nosotran la cuenta. Y pueden tomar dos. Uno que se quede. Brianna. Y bueno, ya estamos a traer la cuenta de cuánto es y no se va a decir cuánto es. Y tú qué te pido a borrar. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Uy, yo sí, yo también me definí un poco así como es, ¿vale? A ustedes. Así que este video se ha acabado. Y gracias por acompañarme. Y por favor, dejen su like, su suscripción. Y escriben la campanita de la publicación. Chao. 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 Chao.